¿Qué modelo de la Steam Deck me compraría hoy en día? Bueno, pues quédate en este vídeo que vamos a hablar hoy sobre este tema. Hola, hola, soy Juandi y hoy vamos a hablar sobre qué modelo de la Steam Deck me compraría o qué modelo de la Steam Deck es más recomendable hoy en día. Hoy quiero iniciar una serie de vídeos en las que voy a hablaros realmente de qué es lo que pienso sin ningún tipo de tapujos y con total libertad, sobre todo en función de lo que es la Steam Deck y las características que ofrece. Ahora mismo lo que tenemos en el mercado son tres modelos de Steam Deck, como podemos ver, que parten desde 419€ hasta 679€. Es decir, el modelo más bajo tiene un precio realmente competitivo, teniendo en cuenta que una Nintendo Switch cuesta muy parecido, o sea, 50-60€ de diferencia y la Steam Deck ofrece muchísima potencia en comparación con la Switch. Obviamente no se pueden equiparar, no quiero equipararlas ni muchísimo menos, porque cada una es lo suyo, cada una tiene sus juegos y al final esto es un PC. Pero bueno, por tener un punto de partida, porque esto se parece mucho a la Switch. La diferencia entre el modelo más bajo y el modelo más alto básicamente reside en la capacidad, iba a decir tanto en la capacidad, que son 64 GB vs 512, y bueno, una serie de cositas extra, como por ejemplo una funda diferente, unos cuantos premios o accesorios a nivel de software que tenemos como un teclado y demás, recompensas, vaya. Y también el efecto antirreflejante de la pantalla. Estas dos Steam Deck son este efecto antirreflejante, como podéis ver en esta, pues sí que es verdad que cuando le da la luz, tiene esta capa así como un poquito antirreflectante, y esta que tiene un cristal templado, pues se le va, o sea, si le ponéis un cristal templado, se le va el efecto antirreflejante, entonces este extra que vosotros le vais a poner de precio, pues a lo mejor no resulta tan interesante, ¿no? Disculpad un poquito si veis que está sucio, es que con una mascota en casa es imposible no tener polvo de verdad. La cosa es, ya volviendo a centrarnos en el tema, el modelo de 64 GB hoy en día, si lo ponéis de fábrica, no instaléis nada, se os queda aproximadamente en torno a 42-45 GB libres. 42-45 GB libres es muy poco, y cuando digo muy poco, es muy muy poco. Sí que es cierto que podéis extenderlo con una memoria, pues una tarjetita SD, que le podéis meter e instalar los juegos ahí, pero os vais a dar cuenta, a medida que vayáis instalando programas, o plugins, o algún tipo de ROMs, o lo que sea, que os vais quedando sin memoria, y no es porque estéis instalando juegos ahí, sino porque se generan recursos, como por ejemplo shaders, cacheos de programas y demás que se instalan en la memoria interna, y que hacen que eso vaya creciendo y no podáis hacer nada. Sí que al final podéis tener un poquito de mantenimiento, podéis ahorrar un poquito, rascar un poquito, pero hay cosas como por ejemplo aumentar el tamaño del swap, que es para tener más memoria virtual disponible, que no sé si me habéis visto un poquito en los comentarios que he ido poniendo tanto en Twitter como en YouTube, pero es recomendable tenerlo en 8 GB, porque hay juegos que son muy demandantes, y de base la Steam Deck solamente trae 1 GB. Esto se puede hacer o de manera manual, como os he enseñado en algún vídeo, o también con las Crio Tools, que es una cosa que me habéis pedido mucho, de ¿realmente funcionan las Crio Tools? Bueno, sí y no, pero ya lo hablaremos en un vídeo más detenidamente, porque la verdad es que el programa es interesante, pero es tan tan bueno como dicen, eso ya lo veremos en el vídeo. La cosa es que al final os vais a quedar sin memoria, y entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que habéis ahorrado, os habéis ahorrado pues por ejemplo esos 130 euros de diferencia entre uno y otro, pero al final os quedáis corto. Esta opción de 64 GB es buena si tenéis pensado abrir la Steam Deck para ponerle un disco sólido por vuestra cuenta. De ser así es brutal, porque seguramente vais a poder encontrar un disco sólido en el mercado que sea de más de 256 GB y que valga menos de 130. La cosa es que el modelo de disco sólido que tiene la Steam Deck es muy particular, es de estos pequeñitos, por hablar en plata y hablar claro, y puede que os cueste un poquito encontrarlo, pero a lo mejor en eBay o en otro tipo de páginas que lo tengan con descuento, pues mira, a lo mejor sí. Así que el modelo de 64 GB se queda así un poco pensado para la gente pues que tenga intenciones de aumentar el tamaño del disco sólido, y además después obviamente utilizar tarjetas SD y demás, pero las tarjetas SD únicamente se van a utilizar para los juegos. El modelo de 256 GB yo creo que es el más llamativo de todos porque sí que tiene un precio bastante competitivo, no se nos va tan caro como los 679 euros, y al final tenemos las mejoras que tiene el modelo de 512, porque en 256 sí que podemos instalar cosas. O sea, no nos vamos a quedar sin memoria, y lo bueno de todo, bajo mi punto de vista, es que vamos a poder instalar por ejemplo el Dual Boot, vamos a poder tener Windows instalado de manera nativa en la Steam Deck, que ya sabéis que se puede instalar en una tarjeta SD, pero bueno, tenerlo en la Steam Deck es muy recomendable de manera nativa porque hacéis uso de lo que son las capacidades técnicas del disco sólido, porque si no, os va a ir muy lento Windows. Le podéis poner a lo mejor unos 50 GB, lo demás para SteamOS, y después los juegos los instaláis en una tarjeta SD. Tenéis una tarjeta SD para Windows, otra para SteamOS, o incluso podéis formatear la tarjeta SD de tal forma que pueda ser compartida entre los dos sistemas operativos. Se puede hacer, pero es muy interesante porque por 500 euros, bueno, 549, sí que tenéis estas dos ventajas, y yo creo que sí que es muy recomendable. El modelo de 512, a ver, personalmente, yo me cogí el de 512 por decir, mira, ya que me la compro, me la compro la más tocha. El antirreflejante, no sabría decir si es una gran cosa o no, porque, bueno, o sea, es o antirreflejante, o sin reflejos, gracias al cristal templado. Y yo tengo que decir que sin reflejos, tampoco he tenido ningún tipo de problema, es decir, he jugado en sitios con luz, he jugado en el salón, que tengo muchas luces y demás, y no he notado tanto problema. Es un poquito más el tema de marketing, sí que es cierto que difumina, y que es menos molesto, pero tampoco una cosa por la que haya que pagar tanto dinero. Si lo habéis pagado, estupendísimo, maravilloso y genial, o sea, no pasa nada. Pero bueno, sí que es verdad que ese dinero os lo podéis ahorrar, pues a lo mejor para comprar componentes, para comprar accesorios, como los que os voy enseñando, como el ventilador, la carcasa transparente, esas cositas así, que podéis aprovechar, pues con ese dinero que os arraig. También os digo, yo por ejemplo, a mí no me gusta tocar la circuitería, no soy una persona que le gusta el hardware, adoro el software, pero el hardware, pues no me resulta tan atractivo de toquetear, y entonces, pues preferí comprarme la de 512, porque dije, mira, en 512, yo ya me voy a gestionar tranquilamente, si necesito más espacio, le meto un SD, y no tengo que cambiar el disco sólido para nada. Entonces, a mí me viene bien, porque no me gusta abrir la Steam Deck, no me gusta estar toqueteando, hay gente que le encanta el modding, hay gente que le encanta, pues el cambiar circuitos, cambiar, pues a lo mejor joysticks, ponerle personalizados, estupendísimo, maravilloso, pero para eso quizá yo no me gastaría 679 euros, en comprar el modelo de 512, me compraría el de 64, el disco sólido aparte, se lo cambio, y tan guay. Entonces, a día de hoy, yo personalmente, si me tuviese que comprar otra Steam Deck, seguramente iría por la de 256 GB, precisamente para no quedarme sin memoria interna, y esto lo digo con toda sinceridad, o sea, es increíble, y de verdad, la gente que tenéis de 64 GB, la paciencia que tenéis que tener a veces, para estar gestionando la memoria, viendo que borras, que no borras, sois, vamos, mis dioses, mis dieces para vosotros, porque es que hay veces que puede ser desesperante, como Steam OS, se va comiendo poco a poco, esa memoria tan preciada, ¿no? En la de 256 no vais a tener tanto problema, y va a ser muchísimo más cómodo. Así que, espero que esto os haya quedado un poquito más claro, os haya dado un poquito más de claridad, sobre qué modelo elegir, espero también que este formato de vídeos y comentarios, os resulten interesantes. Hablando ya, y antes de finalizar, el tema de Windows en la Steam Deck, he comentado que lo podéis instalar de manera nativa, y de manera, en una tarjeta SD. ¿Por qué prefiero de manera nativa? Aunque vaya a jugar a uno o dos juegos, es que la diferencia es muy grande. O sea, la tarjeta SD con Windows 2 Go, os va a funcionar muy bien, si la vais a utilizar, pues, con juegos rápidos, o con juegos que necesiten poca carga. Si os vais a empezar a meter juegos tipo Forza, o el Flight Simulator, y demás, vais a notar como poco a poco, el sistema operativo se va volviendo lento y pesado, a medida que le vais metiendo archivos. Entonces, en ese momento, es que es la noche y el día. Instalarlo en el disco sólido, es que no tiene nada que ver. Tengo un tutorial, donde os explico cómo se hace, es muy sencillo, vais a tener, después Refine, para elegir el sistema operativo que queráis. Y si en algún momento la habéis fastidiado, y no sabéis qué tenéis que hacer, pues tan fácil como pegarle un borrado a la Steam Deck, y si os queda de fábrica, nada, en 10 minutos la tenéis como nueva, sin ningún tipo de problemas. Entonces, por eso, digo que este modelo para mí me resulta el más interesante. Esta Steam Deck es la original que tengo, esta es la segunda que me compré, aquí le tengo metido Windows, y me encanta. O sea, poco a poco van sacando nuevos programitas, y que es verdad que utilizo más SteamOS, y con esto ya acabo, que no me quiero enrollar más, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo con más Crio Tools, lo sé, os voy a traer una review de qué me parece Crio Tools, si no lo sabéis de qué va, pues es un programita que ha hecho un desarrollador, que tiene un canal de YouTube, sobre la Steam Deck, podéis ver los vídeos, es una persona maravillosa, y os explica un poquito cómo funcionan, pues estas cosas de gestión de sistemas operativos, con la memoria y demás, que a lo mejor os puede venir bien, pues en caso de que, no que tengáis poca memoria, porque la verdad es que, no hace que tengáis menos memoria, pero bueno, o sea, que tengáis más memoria disponible, perdón, pero bueno, os enseño un poquito a ver cómo se gestiona la memoria RAM, y demás, y los procesos internos del sistema operativo, para que vaya un pelín mejor las cosas, ya lo tocaremos, que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche, que disfrutéis de vuestras Steam Deck, y de todo lo que tenéis entre las manos, nos vemos mañana con más, un besito a todos, chao 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 chao.